Ay, yo no sé de qué siento y sé qué me pasaba Cuando este maldito vida no me falla La piedra que arde es pasar del infierno que coita mi sangre Abraza de celos Ay, cuando el río suena que querrá la vida Por querer a otra acción mía de mí Ay, cuando el fuego abraza, cuando el río suena Cierro no mata el fuego Ay, ni el carme condena Ay, ni el quererme envenena Ay, me matan las penas Ay, me matan las penas Ay, me matan las penas Quiere ver Mal allá los ojos negros Pero alcanzó alguna vez Mal allá los ojos negros Pero alcanzó alguna vez Mal allá los ojos negros Pero alcanzó alguna vez Pero alcanzó alguna vez Lo mismo que el pueblo Se le hace querer Quiere Lo mismo que el pueblo Tú eres aquel mar gitano De una gitana que lia Él cree que ya te da Tú no te lo merecías ¿Quién lo había de decir Que con otra lava en Dios? ¿Quién lo había de decir Que con otra lava en vivo No te lo haré Número de la lava en vivo Me abrazas, soy el viento entre sus vidas, soy la mar en que naufragas, soy la mar en que naufragas. Gracias por ver el video. Gracias.